Bienvenidos de nuevo amigos de Mr. Robot el día de hoy estamos aquí haciendo una transmisión un vídeo donde vamos a hacer un tutorial de BEX VR primer tutorial que hacemos en el canal por eso estamos así un poco diferentes el día de hoy entonces para este tutorial es muy importante que podamos entender cómo funciona esta plataforma es una plataforma que en este momento está de forma gratuita y nos puede ayudar mucho para aprender a programar por eso la hemos querido mirar el día de hoy y mostrarla ha salió hace más o menos un par de meses en marzo de 2020 entonces vamos a ver cómo funciona esta plataforma la plataforma la podemos mirar en brbex.com y es una plataforma que maneja un robot virtual estándar y este robot es el que se programa para poder hacer las diferentes actividades listo no siendo más nos vamos a dirigir a nuestra plataforma en este momento ya tenemos parte esto normalmente está cerrado en el playground en el playground viene por defecto una opción que se llama el grid map que es un mapa cuadriculado ahora vamos a usar el map canvas para poder hacer unas figuras y poder hacer unas actividades vamos a observar que él tiene actividades tiene tutoriales esos se pueden explorar bien en inglés normalmente pero se pueden explorar y son fáciles de entender son los vídeos paso a paso si yo quisiera cambiar mi plataforma de idioma lo podría cambiar a español quisiera no lo hacemos porque la verdad en este momento todavía están trabajando en ello no es muy buena la traducción entonces prefiero hacerlo entonces no siendo más vamos a empezar lo primero que vamos a ver son los diferentes bloques como podemos observar que está el drive train si me voy al magnet me dice qué bloques son del magnet que son una lectura de un imán que puede coger objetos del piso o dejarlos en los looks podemos mirar cambiar las opciones de la pluma vimos que nosotros tenemos una pluma en control podemos hacer que repita diferentes funciones puede esperar puede repetir puede hacer un loop indefinido puede hacer unas condiciones evaluar condiciones si está haciendo esto haga esto para eso también utiliza los operadores se utiliza mucho con los condicionales también tengo dentro de los operadores opciones para hacer giros o números de forma aleatoria se utiliza mucho para hacer giros aleatorios luego tenemos las variables que las puedo crear y las puedo personalizar a mi antojo lo que yo necesite lo mismo con bloques personalizados estas son funciones que más adelante nuestros vídeos haremos entonces lo que me importa en este momento es ver la interfaz y ver cómo funciona podemos ver que también hay diferentes vistas yo puedo aquí quitar esta parte si no la necesito que son la parte que me da un poco de información donde está ubicado la podemos quitar para que sea más grande y puedo ver una vista en perspectiva de mi robot para cuando lo programa y ver cómo funciona a veces para programar es mejor la vista la vista desde arriba entonces vamos a hacer un cuadrado por ejemplo vamos a hacer algo muy básico como sabemos que vamos a hacer un cuadrado lo primero es poner que vamos a pintar entonces vamos a poner el move, roll the pet down y lo ponemos aquí luego de mi bloque que dice one started un cuadrado para poder que pinte y mi cuadrado tiene cuatro avances cuatro giros cierto entonces yo simplemente puedo poner que haga un drive forward 20 milímetros o 20 centímetros y luego va a ser un giro de 90 grados si yo voy a hacer un cuadrado tengo que repetir estos dos bloques cuatro veces o sea ocho bloques entonces lo que puedo hacer es simplemente repetir esto una vez y luego repetirlo una vez más y ahí daría un cuadrado ya teniendo los ocho giros ya podríamos ver cómo funciona mi cuadrado si esto lo podemos correr un poquito para ver todos los bloques y los queremos ver lo voy a tapar un poco para poder mirar bien todo entonces simplemente le damos play y él va a empezar a pintar y a girar si yo quiero ver la vista desde perspectiva ver cómo lo hace el robot lo puedo hacer desde aquí entonces aquí ya tenemos un robot que me hace un cuadrado aquí podemos ver que me hizo el cuadrado sin ningún problema ahora que es algo muy muy importante que tengo que hacerlo y es que si yo quiero que sea más rápido hay dos cosas que voy a hacer una voy a simplificar el código entonces vamos a borrar yo solo necesito que ande una vez y una vez y luego lo que lo va a hacer es que repita eso cuatro veces sé que mi cuadrado lo puede repetir cuatro veces ese bloque y pues va a ser un algo más fluido entonces que ven aquí me equivoqué vamos a hacer lo que es repetir entonces en vez de repetir 10 lógicamente no van a ser diez veces vamos a poner que va a repetir cuatro entonces vamos a poner mis bloques y va a repetirlo cuatro veces va a empezar de nuevo y si yo empiezo de nuevo él me lo va a hacer de esta manera él va a hacer lo mismo que hizo ahora pero lo va a hacer de una forma más eficiente ahora está muy lento que puedo hacer para que esté más rápido entonces en el drive train hay unas opciones vamos a verlas mientras que hace el cuadrado que se llama set turn velocity y set drive velocity entonces lo que vamos a hacer como están al 50% las vamos a poner al 100% y se ponen al principio entonces de esa manera yo ya puedo seleccionar y hacer que mi robot me haga cualquier figura y luego haremos un hexágono entonces primero lo vamos a hacer para que lo haga mucho más rápido ahí vemos que lo hace mucho más rápido si mi robot fuera a hacer un hexágono sabemos que un hexágono tiene seis lados en vez de ángulos de 90 tiene ángulos de 60 entonces yo puedo hacer algo que después de que haga el hexágono una vez hago un giro y luego ponerlo a repetir entonces vamos a aprovechar y hacer eso de una vez vamos a hacer aquí con un giro una rotación a la derecha de 90 grados y vamos a poner esta parte de donde se repite donde hace el hexágono esto es un hexágono y un giro vamos a repetir esas dos esa unidad de bloques la vamos a hacer repetir seis veces para que para que nos haga una figura medio extraña entonces vamos a ver cómo podemos hacer un montón de figuras geométricas ahí además hay una especie de cubos lo más de divertidos entonces vamos a ver cómo se puede hacer este lo tengo que meter aquí adentro este va a ser repetir seis veces entonces en este momento tengo mi hexágono lo hace gira a la derecha en 90 grados y hace otro hexágono y vamos a ver eso cómo se vería y vemos que se ve algo bastante divertido vamos a ver aquí vamos a parar vamos a reiniciar y ahora sí vamos a hacerlo y prácticamente eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy como pudimos observar hay diferentes mapas que podemos hacer hay un montón de bloques por mirar simplemente estamos haciendo los bloques comunes los básicos si entonces mira que yo puedo aquí hacer diferentes cosas aquí me está haciendo una especie de como una especie de de no sé como de flor si de cuatro lados y puedo simplemente jugar con ese tipo de cosas para ver diferentes artes yo también podría cambiarle el color a mi pluma entonces me podría ir acá y ponerle que cambie el color de la pluma a otro color y ponerlo aquí 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 al lado de donde está la pluma entonces yo podría decir que el color de la pluma sea rojo, verde, azul o negro y jugar con eso en este momento simplemente estamos mirando en negro que es el que está por defecto entonces bueno es cuestión de explorar una aplicación bastante útil y que nos puede ayudar mucho a comprender un poco este mundo de la programación entonces es muy importante que vamos mirando como este tipo de herramientas nos ayudan entonces no queda sino decirles que muchas gracias por haber visto el tutorial no olviden suscribirse activar notificaciones y esto fue todo por hoy en Mister Roboto robótica para mentes inquietas